una condición que es característica de los monos son sus características vocalizaciones, es decir los ruidos que efectúan para comunicarse, acción que con el simple hecho de escucharlo sepas que es un mono, entre estos la potencia de este sonido varía según la especie, pero los más conocidos por ser los más potentes son los monos aulladores, siendo el mono aullador rojo el más ruidoso de todos. son monos pertenecientes al continente americano, pero el mono aullador rojo solamente se encuentra en sudamérica, en la porción del amazonas, que se localiza en varios países, como venezuela, colombia, ecuador, perú, bolivia y brasil, en los bosques selváticos con abundantes lluvias, estando en cadenas montañosas a altitudes de 3.200 metros sobre el nivel del mar. son mamíferos que se les llama monos del nuevo mundo, esto por el tipo de nariz, donde se les llama platirrinos, debido a que está en posición lateral, con las fosas nasales hacia el frente, con una cola larga y en ocasiones prensiles y pertenecientes al género aluata, es decir monos caullan, contando con 3 subespecies. son monos de un tamaño de 49 a 72 centímetros, en su longitud del cuerpo, con una cola que llega a medir casi 75 centímetros, es decir su cola tiende a ser más larga que su cuerpo, con un peso de 4 a 9 kilogramos, como su nombre lo indica son monos de una tonalidad rojiza, con ligeras sombras sobre todo en la cara, que van cambiando por la edad, sus cabezas ovaladas presentan prognatismo, es decir la mandíbula sobresale del maxilar, además esta está más desarrollada sobre todo en el ángulo, la región de la mandíbula que se forma y conecta con la rama, la porción que embona en el cráneo, está sumamente crecida, lo que forma una caja de piel que potencializa sus ruidos, en conjunto se piensa que el desarrollo de los músculos maceteros ayudan a esto. sumado, un hueso tiroideo agrandado, le permite realizar vocalizaciones muy potentes, que lo convierte en el animal terrestre más ruidoso con unos 140 decibeles, para no quedarse sordos, cuentan con la facultad que al gritar se inflama una ampolla que recubre los oídos en su interior. su cola larga es prensil, lo que le sirve como una extremidad extra a las 4 que cuentan para sujetarse, prefiriendo andar de forma cuadrúpeda en un 80% que al ser alargadas le permiten desplazarse sin mayores problemas en los árboles. su dimorfismo sexual, aparte del mayor tamaño y peso que los machos, se puede determinar porque el sexo masculino, desarrolla una mayor hipertrofia en los músculos maceteros. son monos diurnos y por su anatomía son preferiblemente arborícolas, donde forman grupos relativamente grandes de 10 congéneres, donde uno o tal vez dos de estos son machos, donde un tiempo considerable, es decir de 6 horas del día, las dedican a alimentarse, pero su mayor actividad la ocupan en descansar en las copas de los árboles, llegando a un máximo de 14 horas, pero esto depende de las épocas de lluvia, ya que si hay muchas precipitaciones pluviales, caminaran más y descansarán menos. se comunican por medio de vocalizaciones que realizan en coro, alcanzando hasta 5 kilómetros de distancia, normalmente son producidos por los machos o al menos son los que presentan mayor potencial, esto con el fin de ser escuchados por otros grupos para que les respondan para conocer su ubicación precisa, así evitar una disputa innecesaria entre tropas, pero también tienen un hábito muy singular, esto es cuando llueve, sobre todo de forma estrepitosa y ruidosa, ellos aullarán, esto se piensa a que se debe a una respuesta al miedo que les ocasiona el sonido abrumador del agua cayendo, son folívoros principalmente, es decir consumen gran cantidad de hojas, que son bajas en azúcar, proteínas y grasas, pero gracias a las bacterias que cuentan en su intestino grueso, le permite desintegrar la celulosa y con ello obtener nutrientes, pero para compensar la falta de otros, consumen nueces, flores, frutas cuando estas son disponibles y llegan a cazar pequeños animales, cuando estos son difíciles de obtener, se pueden mantener comiendo hojas de calidad por varias semanas, pasando gran parte de sus vidas en los árboles con una producción de hojas constantes, que gracias a su dentición mastican hasta triturar, pero si lo requieren también son de las pocas especies de su familia que bajan al suelo a comer, donde en ello complementan la deficiencia de minerales que puedan tener. su reproducción se rige por el harem, es decir un macho atrae a las hembras de su grupo para procrear con ellas y el celo llega en cualquier época del año, aunque en algunas regiones se ha visto una estacionalidad en los meses de diciembre a enero. existe una competencia muy feroz en estos momentos, debido a que la población es muy desequilibrada, es decir un macho acapara un grupo de hembras considerable, en algunas regiones y algunos machos solitarios que han sido expulsados de grupos, intentarán reproducirse con las hembras de este o ser aceptados en el venciendo al patriarca. el cortejo puede venir de cualquier sexo, donde las hembras tienen una conducta más agresiva, donde se acercan y mueven su cuerpo rítmicamente, donde si el macho responde de forma similar se reproducirán, si no irán en búsqueda de otro. presentan un periodo de gestación de 6 meses y 3 semanas, naciendo una sola cría, que se vuelve el centro de atención del grupo, sobre todo de las hembras que no han tenido descendencia, normalmente tienen una edad de menos de 7 años, siendo extremadamente gentiles con los recién nacidos, cuidándolos jugando con ellos, permitiéndoles subirse a sus espaldas y alentándolos a gatear. también se sabe que los machos toleran los jugueteos de los pequeños. la madre se encarga de sus primordiales cuidados y a su desplazamiento, aferrándose a ella al vientre. su cola no es prensil en los primeros meses, pero al cumplir 2 meses de edad, ya tiene la suficiente fuerza como para sujetar su cuerpo, aun así la madre los alimentara por 10 meses. al entrar a la madurez sexual, los machos de 7 años son expulsados del grupo, mientras las hembras de 5 años pueden quedarse en este o migrar a otro para ser aceptadas. su promedio de vida en estado silvestre es de 25 años, la mayor muerte infantil se da por los machos que llegan a conquistar un grupo, donde se calcula que menos del 25% sobrevive, mientras su mayor depredador pueden ser las águilas arpías, que los arrancan de los árboles cuando se desplazan en las ramas con menor follaje, en tierra pueden llegar a ser víctimas de los jaguares, pero esto puede variar. mientras que en estado de cautiverio se estima igual en 25 años, donde varios zoológicos cuentan con ejemplares y 4 de ellos en europa cuentan con una población, que se reproduce y escandalizan sus instalaciones con sus aullidos, está en el rango de preocupación menor. su mayor peligro es la perdida de su hábitat, que ha ocasionado un decremento poblacional, aun así su territorio no se encuentra fragmentado, además en algunos lugares se les caza para comer su carne, pero esto es muy raro y en contadas regiones. son los principales controladores del follaje en la región, esto ayuda a que los árboles que aun no alcanzan enormes alturas, puedan recibir los rayos del sol para crecer, ya que mientras más frondoso sea un árbol, mayor es la sombra que proyecta y esto impide que otros alrededor crezcan, además de diseminar semillas, pero está en menor cantidad que otros animales. un detalle es que la gente los busca como mascota, cosa que está prohibida legalmente, pero aparte de esto pueden contar con parásitos como piojos y garrapatas, que infestan a las personas y con ello transmitirles enfermedades peligrosas. un animal que te podría dejar sordo se aúlla cerca de ti, pero con sus voces la selva se vuelve un lugar único sobre todo en las lluvias, eso es el mono aullador rojo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias!